El caso es el siguiente, vamos a dar una vueltita, vamos a probar ese pedazo de cohete de mi amigo Víctor, estamos en un pueblito que se llama Gulbrana, no sé cómo se pronuncia, y menos en sueco. Todo empieza como empieza en la mayoría de las cosas, como una llamada de teléfono de un colega que vive en Suecia y que me llama por teléfono y me dice Oye Kike, ¿por qué no te vienes aquí? Que ahora mismo con esto del COVID tu trabajo está medio parado y te vienes aquí, coges aire y ves cómo está la cosa Y así prueba mi Ducati hipermotar, y claro, te lo dicen así de repente, yo ahora mismo no estaba en mis planes, menudo atasco muchacho, me cago un 10 No, vamos a dar la vuelta, paso a comerme el atasco olímpicamente Claro, te llama así de improvisado, no tienes nada pensado, tú vas en tu casa tranquilito y de repente te llama y te dice Vente a Suecia a probar mi Ducati hipermotar, pues, ¿cuál crees que es la respuesta? Pues claro que sí, vamos para allá Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Y de una escala horrible Que he pasado por Málaga, pasé por Madrid y no sé cuántas horas esperando en el aeropuerto de salida Llega la fantástica y preciosa Suecia Málaga la fantástica y preciosa Málaga la fantástica y preciosa de la venta de salida 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 de sal una vez allí y después de ver el panorama del frío que tenemos que la mayoría de las hombres que en suecia pues si fue una cosa en la teoría de otra en la práctica y cuando estás allí y ven la que hay montada de frío y el tiempo que ha seguido pues la verdad que te chocó bastante no hay más para uno de españa y encima del sur o sea hay bastante diferencia eso allí es lluvia me va a caer la de dios y yo aquí haciendo el vídeo bueno voy para ella para suecia cuando las gopro y me voy a hacer un vídeo muy chulo porque quieras que no en suecia en casa del colega en casa de víctor saludito víctor voy a coger la moto de esa manera de un voltio y la verdad que puede estar chulísimo no se volvió a brincharme el casco lo que no contaba era con que las baterías de la gopro fallaron pero no falló una ni dos las tres gopro que llevamos fallaron la idea era muy sencilla era tener estado aquí en el casco era tener pues estado aquí en algún sitio del manillar o en un sitio de la moto para tener esta combinación de de tomas que la verdad es que a mí me parece personalmente muy interesante la teoría como repito es muy fácil pero cuando llegamos allí a suecia y vemos la temperatura y vemos qué nos cuesta salir un día no pudimos salir porque estaba medio nevando el otro día estaba medio lloviendo el otro día hacía viento por lo tanto fue muy complicado fue demasiado complicado y después se estaba acabando la semana que yo estaba allí de vacaciones pues digo mira víctor o lo hacemos ahora lo hacemos o sea vamos a pasar frío hacerle una vez porque si no no lo íbamos a hacer y bueno salimos del pueblo de esta vez e intentaron buscar unas buenas tomas nos fuimos a un poco de monte para también no molestar a las casas que estaban alrededor empezó con algo divertidísimo y que en primer lugar iba a ser muy llamativo pues no sé qué nos pasó no sé qué nos pasó nos fallaron las tres baterías y es una decepción muy grande la verdad muy grande porque mira que hacer un viaje y tener esa oportunidad y para grabar ese pedazo de vídeo y no salir la verdad es que me quedo con con mucha rabia pero bueno son las cosas son así me lo pasé muy bien pero uno se queda como con la como con la sensación de haber fracasado un poco porque mira que una semana no poder haber grabado un vídeo y es la primera vez que me pasaba nunca nadie me había dicho que las gopros fallaban con el frío después de la casa funcionaba queda la cosa ahora la gopro funciona hay tanto frío que no ha funcionado y ahora sí funciona está grabando acá para que hacemos ahora no me vale que funcione no ha dado ropa o frío en la vida dimitió también todas las baterías y todas las gopros mira ahora graba pero la intención es lo que cuenta me quedo con el recuerdo del viaje me quedo con el recuerdo de de la semana en suecia así que seguramente haré lo posible para grabarlo me informaré más veré si es por temperatura pero porque falló y nada aquí está probando 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 micro probando micro probando micro estoy muy excitado muy excitado este probablemente va a ser el motoblog más frío de la historia señoras y señores estamos en la increíble sweden ah qué bonito todo el frío y vamos a probar una preciosidad que tenemos aquí qué locura qué locura vamos allá estoy emocionado estoy emocionado y también hablase por el frío a cuántos grados estamos víctor a cuatro grados sanar el caso es el siguiente vamos a ver a dar una vueltita vamos a probar ese pedazo de cohete de mi amigo víctor estamos en un pueblito se llama gul branda no sé cómo se pronuncia y menos en sueco es un pueblito como pueden ver preciosísimo muy bonito es casi de cuento hasta hace dos días había hielo por aquí estaba blanquito ya se ha ido ha subido tres graditos y se ha ido pero vamos a probar la moto esto va a ser un vacilón nunca había probado un cohete como el que tiene víctor desde esta pedazo de casa sueca y vamos a ir un poquito más allá que hay un una esplanadita para probar la moto y estoy muy ilusionados estamos poniendo dos capas y capas y capas porque aquí hace un frío del copón claro que ustedes dirán no va a ser frío en suecia en diciembre me cago en la hostia pues claro que hace frío vamos allá estamos preparándonos cogiendo todos los rollos el vito se está poniendo capas y capas y capas y capas como una cebolla vámonos y y y y ¡Gracias! 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 ¡Mi madre! ¡Qué miedo! ¡Gracias!